¡Pepa Aventuras! ¡Ay, mía, Pepa! Me imagino que esto será un auténtico desastre. Sí, mirad, seguidme por aquí que os lo voy a enseñar. Como veis, hay un montón de cosas de los albañiles. Aquí tienen sus zapatos de trabajo. Mirad qué sucios que están, ¿eh? Claro, porque están trabajando en la obra todo el día y se manchan con el polvo. A ver, me voy a quedar aquí, en el zapato del albañil. ¡Ay, Pepa! Que te vas a manchar el vestido rojo tan bonito que tienes. ¡Ay, sí! Es verdad, es que mola. Bueno, pues eso, sigo. Aquí tienen todas sus herramientas, ¿veis? Tienen un montón de cosas. Guantes, palas, martillos, capazos, de todo, de todo, de todo. Y más herramientas. A ver, voy a ver qué tienen por aquí. ¡Uy! Esta pala. Pues mira, yo voy a hacer que soy un albañil. A ver, venid, venid, que vamos a hacer la obra de esta casa. No, Pepa, que ya bastante destrozado está todo como para que tú te pongas también a destrozarlo. Que no voy a destrozar nada, que yo voy a arreglarlo como los albañiles. Yo soy muy buena albañil. Bueno, bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues detrás de esta cortina... ¡Ajá! Aquí es donde está el desastre. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero qué han hecho, Pepa? ¡Uy! Pues es que han tirado paredes y, claro, está todo el escombro aquí en el suelo. ¿Qué os parece? ¡Madre mía! ¡Pero qué miedo da esto! ¡Pero esto es terrible, Pepa! ¡No! Porque cuando los albañiles terminen de trabajar, pues seguro que todo queda súper bonito. Y además, yo les voy a ayudar. ¡Ayudar, Pepa! Yo de ti me iría corriendo de allí, que te puedes clavar algo. ¡Mira cuántos azulejos rotos hay en el suelo! ¡Ya! Pero que no pasa nada, que yo soy una experta albañil, de verdad, ¿eh? ¿Qué dices, Pepa, si tú nunca has estado en una obra? Bueno, alguna vez tiene que ser la primera. A ver, voy a ver por dónde empiezo. ¡Uf! La verdad es que no sé ni por dónde empezar, ¿eh? ¡Jejeje! ¡Menos mal que no me han contratado a mí para hacer esta reforma! Porque esto es que yo aquí no sabría ni por dónde cogerlo. Normal, Pepa, si tú de lo que te tienes que preocupar es de ir al cole y de sacar buenas notas. ¡Ah! Y de divertirte. De eso también. ¡Sí! De eso también. Y de hacernos vídeos para el canal de YouTube, ¿eh? Eso también es muy importante. ¡Sí! Eso lo hago siempre. Es verdad. Es verdad que tú te portas muy bien. Bueno, venga, a empezar a trabajar, Pepa. Vamos a mover este escombro por aquí. A ver... Uy, 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 uy. Pero es que esto es muy complicado, ¿eh? Tú y yo no tenemos experiencia. Mira, ¡ala! Ya te he cogido. ¿Qué te parece? ¡Ala! ¡Qué chulo! Me estoy columpiando en una paleta de albañil. ¡Ala, la, 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 la! Oye, esto ha molado un montón, ¿eh? Me gusta más que los columpios del parque. A ver, voy a quitar un poquito todo este escombro. Mira, Pepa. Que se te cae encima. Ya estás súper manchada. Ya, es que venir a la obra es lo que tiene. A ver, voy a limpiar esto un poquito. Así, así. Y lo voy a dejar estupendo, estupendo, estupendo. Voy a apartar estos escombros de aquí. ¿Y dónde me lo llevo? Por aquí lo voy a poner. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ups, es que está todo destrozado, destrozado, ¿eh? Pero ya veréis lo bonito que queda después. Yo os enseñaré el resultado cuando esté terminado, ¿vale? Eso, Pepa, eso. Porque ahora la imagen que está dando es aterradora. Oye, ¿dónde te has subido? Pues me he subido en la escalera del albañil. Aquí se suben los albañiles para arreglar las cosas que están muy altas y que no llegan si están en el suelo. Ah, claro, es verdad. Pues ten cuidado, no te caigas, ¿eh? Que ahora estás tú muy alta. Yo desde aquí puedo controlar toda la obra. Y veo que va muy bien. Que ya solo queda un poquito más de trabajo. Y estará toda la casa lista. Ya veréis, ya veréis qué bonito queda el resultado final. Madre mía, eso espero. Porque mirad cómo está todo. Pepaventuras. Hola, amigos. Bienvenidos a Pepaventuras. Mirad, nuestra querida Pepa Pig ha traído a su conejito al lago a merendar. Y seguro que van a pasar una tarde súper divertida. ¿A que sí, Pepa? Hola. Sí, he venido con mi conejito. ¿Os gusta? Mucho, es súper bonito. Pues lo he hecho yo misma. ¿Cómo que lo has hecho tú misma, Pepa? Sí, sí. Y al final del vídeo os voy a contar cómo lo he hecho. Porque es súper guay y súper interesante. Pero bueno, estoy muy intrigada. Pues te tendrás que esperar al final del vídeo. Porque ahora mi conejito tiene hambre y le voy a dar la merienda. A ver, conejito, vamos a buscarte la merienda, ¿vale? No quiero que pases hambre. Mira, te he preparado un sándwich. ¿Lo quieres? No, Pepa. No quiero el sándwich. Pero bueno, conejito, ¿por qué? Y encima te vas y me dejas aquí sola. Oye, desagradecido. Ven para acá, conejito, que te he hecho un sándwich. Es que no me gusta. Ay, Pepa, que no le gusta. Le tendrás que dar de comer algo que le guste. Pero si es de tortilla. Esto le gusta a todo el mundo. No, a los conejos se ve que no, Pepa. Míralo, pobrecito. Y sigue teniendo mucha hambre. Ay, bueno, pues nada. Tendré que improvisar. A ver qué le doy de merendar. Y no quieres el pan, ¿eh? A lo mejor te apetece comerte el pan solo. No, no quiero el pan. Adiós. Pero bueno, qué difícil va a ser acertar con este conejito, ¿eh? Si lo llevo a saber, no te hago tan tiquismiquis. Mira, ya tengo una idea. Le voy a dar verdurita, que seguro que le gusta. Mira, Pepa, me parece que te vas aproximando, ¿eh? Incluso el conejito se ha acercado. Pues mira, aquí tienes estas judías verdes, conejito, para ti. ¡Hala! Cometelas todas, ¿vale? Que seguro que te encantan. Ay, Pepa, es que no me gustan, me voy. Pero bueno, conejito, ¿cómo es posible esto? Ay, 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 Pepa. ¿Has construido un conejo y no tienes ni idea de lo que le gusta merendar? Ay, ya, la verdad es que no lo sé. Vais a flipar cuando veáis cómo he construido a mi conejo. Y ahora le voy a dar esta manzana. A ver, a ver. Ay, la manzana me gusta mucho, Pepa, pero no sé cómo pelarla. Claro, Pepa, tienes razón tu conejito. No puede pelar la manzana. Ay, 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 está Pepa. Bueno, a ver, ¿y qué te puedo dar para merendar? Pues a mí me gusta mucho la zanahoria. Ah, zanahoria, claro. Vale, no te preocupes, conejito. Voy a buscar una. Mira, aquí tengo esta zanahoria. Sí, sí, eso es lo que me gusta. Gracias, Pepa, me encanta. A ver, a ver si es verdad que te gusta. Toma, conejito. ¡Hala! Se ha puesto súper contento. Mirad cómo salta de alegría el conejito de Pepa. Está súper emocionado con su zanahoria. Por fin va a merendar. Y yo sigo muy intrigada pensando cómo ha podido Pepa construir su propia mascota. Que os lo voy a contar ahora después. No seáis impacientes. Primero, mi conejito tiene que merendar. Así. ¿A que está bueno, conejito? Sí, Pepa, muchas gracias. Esto sí que me gusta de verdad. ¡Ay, qué bien! ¡Qué día más agradable estamos pasando en el campo! La próxima vez te traeré montones de zanahorias. Bueno, ¿y ahora qué vais a hacer? Pues el conejito no para de comer zanahoria. Es que le gusta un montón. Hasta se pone sobre las dos patitas traseras de pie para que le dé más. Mirad, lo hemos traído a un lago súper chulo, ¿a que sí? Sí, la verdad es que es un paisaje genial. Está muy, muy contento tu conejito, ¿eh, Pepa? Sí, ya veréis, ¿eh? Lo he construido yo solita. Pero bueno, ¿cómo habrá construido Pepa un conejo? Yo estoy muy, muy intrigada, de verdad, ¿eh? Que ya queda menos para que lo sepáis. Ahora quiero disfrutar de una tarde con mi amiguito. Venga, vale. Os voy a desvelar el misterio. Os voy a enseñar cómo he construido a mi conejito. Lo he hecho con este juguete de aquí. Build a bot. ¡A que mola! Pero bueno, esto es súper guay. Pues os voy a enseñar paso a paso cómo he conseguido convertir esta caja con un montón de piecitas en un conejito súper simpático amante de las zanahorias. A ver, a ver. Vamos a ver la caja. Aquí la tenemos. Build a bot. ¡Qué chulo! Un conejito que cuando se alimenta con su zanahoria cobra vida. ¡Qué guay! Esto es súper emocionante. ¡Me encanta! Además, Pepa ha practicado sus conocimientos de robótica, ¿verdad? Con esta actividad. ¡Sí, sí! La verdad es que ha sido genial. Me lo he pasado súper bien. Bueno, bueno, bueno. Pues esto tenemos que empezar a investigarlo cuanto antes, ¿no, Pepa? ¡Sí, venga! Si lo sacamos de la caja, os lo explico todo. Pues venga, lo vamos a sacar de la caja, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y vamos a ver paso a paso cómo se construye un conejo amante de la zanahoria. ¡Oh! ¡Guau! Pero mirad cuántas piezas. ¿Tu conejito empezó así, Pepa? ¿De verdad? ¡Sí, sí! Os aseguro que si montamos todo esto, todo esto, al final tendremos un conejito tan guapo y tan simpático como el mío. Mirad, aquí están todas las instrucciones para que no os perdáis en ningún momento. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo los pasos. Y si tenéis alguna duda, no os preocupéis. Seguro que algún mayor os puede ayudar. ¡Hala, qué guay! ¡Pegatinas! Podéis construir un conejito con los ojos verdes, de colores, amarillos... y decorarlo con un montón de pegatinas. Corazones, fresas, caramelos, cerezas, pajaritos, estrellas... ¡Venga, vamos a empezar! ¡Mira, Pepa, la patita! ¡Hala, qué guay! Ya tenemos las dos patitas de detrás, ¿a que sí? ¡Sí, qué chulo! ¡Pues venga, vamos a seguir! ¡Venga, vale, vamos a continuar con el cuerpecito del conejito! ¡Venga, vamos a empezar! ¡Venga, vamos a empezar! ¡Venga, vamos a empezar! ¡Venga, vamos a empezar! ¡Oh, pero qué bonito nos ha quedado, eh! Y ahora nos queda otra cosa súper divertida, que es personalizarlo. Le vamos a poner estos ojitos de aquí, porque son muy, muy alegres con tantos colores. ¡Pepa, ha sido una experiencia súper chula! ¡Ya sabía yo que os gustaría un montón! ¡Pues sí, sí, la verdad es que esto es muy, muy divertido! ¡Venga, vamos a poner aquí el ojo de nuestro conejito! ¡Oh, qué bonito! La verdad es que le da una personalidad muy alegre, ¿verdad? Y ahora le vamos a poner el otro ojo, claro que sí. Y nos va a quedar un conejito súper, súper bonito y súper guapo. A ver, este ojito va aquí. Como veis, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es ir siguiendo las instrucciones que vienen en la caja. Y ahora le vamos a poner unas pegatinas en las orejas. ¡Oh, ha quedado perfecto, ¿verdad? ¡Sí, está súper guapo mi conejito! Y aquí tiene su zanahoria, que ya sabéis que le gusta un montón. Sí, además la zanahoria tiene un imán que es lo que permite que el conejito cobre vida. Mirad, se la voy a acercar a la nariz y mirad cómo empieza a correr para perseguirla. Gracias al motor y a los imanes, este conejito funciona como uno de verdad. ¡Ay, qué simpático! ¡Toma, conejito, a comer tu zanahoria! Mira, le encanta, ¿verdad? ¡Cómo la persigue! ¡Qué divertido es! Venga, toma, que te doy un poquito más. Me hace una gracia cuando se pone a dos patitas. ¡Ay, mirad, así, así! Es que es súper bonito. Pero ahora, atención, porque os voy a hacer una pregunta. ¿De qué era el sándwich que le ha dado Peppa al conejo? Y venga, os ayudo con tres opciones. Uno, jamón, dos, tortilla y tres, queso. Si lo sabéis, tenéis que dejar un comentario en este vídeo. Os deseo muchísima suerte y que acertéis la pregunta, pero no vale copiarse de los demás. ¡Viva aventura! ¡Ay, qué bien! Me estoy preparando la bañera súper, súper relajante. Con un montón de espuma como me gusta a mí. Además, huele súper bien. ¡Ay, me encanta! ¡Guau! ¡Menudo baño más chulo! Me voy a dar un poquito más de jabón. Sí, así tendré mucha más espuma. ¡La fiesta de la espuma! ¡Qué divertido! ¡Ay, me encanta! ¡No veo nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Esto es lo más relajante del mundo. Aquí no tengo problemas ni preocupaciones. ¡Jiji! ¡Ay! Estoy tan a gustito. ¡Me encanta! Y huele fenomenal. ¡Me he puesto un manguito para flotar! ¡Jiji! Así no tengo que estar nadando y me puedo relajar mucho más todavía. ¡Qué guay! Esto es tan, tan agradable. Es que me lo estoy pasando pipa. ¡Uy! ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué es eso? A ver... ¿Qué hay aquí dentro de mi bañera? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? ¡Que son panteras! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Pero qué hacen unas panteras en mi bañera? Peppa, que somos buenas. No te preocupes. Nos queremos bañar contigo. ¿Qué? ¡Ay, qué susto! ¿Pero qué decís? ¿De dónde habéis salido vosotras? ¡Ay, ay, 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 que no, que no me fío nada de estas panteras. Yo me voy de aquí. ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Paso de vosotras! ¡Ahhh! ¡Qué susto, de verdad! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya he conseguido salir de la bañera. ¡Ay, ay, 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 ay! De verdad. ¡Qué susto! ¿Qué es esto? Pero bueno, Peppa, no te preocupes. Hola, Andrés. ¿Cómo que no me preocupes? ¿Tú has visto lo que tengo aquí? ¡Panteras en la bañera! ¡Ay, Peppa, mira, que son amigas! ¿Pero cómo que son amigas, Andrés? ¿Qué estás diciendo? Que sí, que estas panteras son amiguitas mías. Y son totalmente inofensivas. Ven, acompáñame, que te lo muestro. ¡Uy, qué misterio! ¿Has visto? Estas panteras venían en estos sobrecitos que me he comprado de Lions & Co. Hay un montón de animales de la selva. ¡Jijí! ¡Animales felinos! Mira como esta pantera negra de ojos verdes. Parece terrorífica, pero te aseguro que es súper simpática. ¿Estás seguro, Andrés? ¡Que sí! ¡Mira cómo te hace mimitos! La verdad es que me está haciendo cosquillitas y masajitos en la espalda y en la cabecita. ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Qué simpática! Siento haber desconfiado de ti y de tus hermanitas, Pantera. Perdóname, ha sido el susto. No lo volveré a hacer. Ahora ya sé que sois estupendas amigas. ¡Hum-hum!